Bueno, a nombre de nuestro municipio de San Francisco de Coray, los saludo muy cariñosamente el alcalde de San Francisco de Coray, Ramiro Fuentes Fuentes, y también agradecerle infinitamente a Rafael Aldíaz Alcerro. Quiero decirles a todos los hijos de nuestro municipio, los que están en nuestros municipios y alrededores de nuestro país, y también los que están a nivel nacional, internacional, un saludo especial del alcalde municipal de San Francisco de Coray. Queremos agradecerle infinitamente a don Rafael por venir a nuestro municipio y también traer estas hermosas vaqueritas, que es un día especial para nuestro municipio. Y quiero decirles también a Líaz Alcerro, que nos represente a nivel nacional, que en verdad tenemos también una buena banda musical, los hermanos Rodríguez, que ellos van a ver a nivel nacional y a nivel internacional. Esos son los mejores deseos de mi parte. Y yo quiero también decirles a todos los hijos de nuestro municipio que en verdad estamos trabajando duramente para ver el desarrollo de nuestro municipio. Aquí van a ver ustedes estos proyectos de mucha importancia, que son la cara de nuestro municipio. Si ustedes miran, estos proyectos están estancados por falta de recursos económicos. Pero, primero Dios, la primera etapa creo que la terminamos ahorita en el mes de agosto y la segunda etapa se va a terminar en diciembre. Y yo quiero decirles al señor presidente de la República que no nos atrase a la transferencia para seguir desarrollando nuestro municipio. Y aquí, pues, quedamos con el comandante Líaz Alcerro, que ojalá que nos pase unas tres veces para que nos miren a nivel nacional y a nivel internacional, que tenemos también un bello municipio, que esperamos que nos visiten todos nuestros amigos alcaldes de todo el país de Honduras. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Aquí, pues, queda con ustedes la banda de nuestro municipio de San Francisco de Coray, los hermanos Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!